Hola Libra, ¿cómo estás? Libra... Bueno, Libra Sol o Ascendente. No traes mi comentario en un video, ¿esto es una lectura para Ascendente o Sol? Bueno, lo explico, lo explico. A ver, el Sol, cuando uno es de Libra, pasan cosas y le afectan, digamos, de verdad en la vida. Pero el Ascendente, para saber tu Ascendente, tienes que hacerte una carta astral, ver tu hora de nacimiento, el Ascendente es, digamos, me pasa algo pero me afecta de tal otra manera. Por ejemplo, si pasan cosas en tu casa cuatro, ¿no? Es como que pasan cosas en tu familia, capaz te mudas de ciudad y de repente te afecta al otro lado que es, no sé, a los amigos. Tengo amigos nuevos porque me mudé. Así sería el cuento, más o menos. Entonces, para los Ascendente Libra, sobre todo, este mes de abril se empiezan a mover de nuevo todas las energías. Así que Libra, tená en cuenta esto, mirá tu Ascendente y tu Luna. También, los que saben de Astrología entienden, pero lo explico porque tengo muchas personas que me preguntan ¿qué es el Sol de Ascendente? Entonces lo comento. Vamos Libra. Libra, ¿podés compartirme un cafecito? Lo dejo acá abajo en la descripción. No es nada, es como invitarme a una cerveza. Acá en Buenos Aires. Así que, vamos a comenzar, Libra. Opa. Opa. ¿Qué pasó, Libra, en el trabajo? Libra, ¿te quedaste sin trabajo o te peleaste con un jefe? Oh, el pesimismo. Libra, para mí, te peleaste con alguien y que te hizo querer cortar la relación laboral o algo con la plata. Uy, perdón, me estoy moviendo todo. Estoy tratando de hacer las lecturas sin después tener que editarlas porque es muchísimo trabajo. Así puedo subir lecturas cada vez más seguido. Así que pido disculpas por el movimiento de la cámara y lo voy a dejar, no lo voy a editar. Bueno. Libra, Libra, Libra. Ay, Libra. Para mí, sinceramente, hay un tema laboral y hace un montón de tiempo que esto viene sucediendo. Vamos por partes. Viste que yo te dije, tené en cuenta tu ascendente, ¿por qué? Para los que son ascendente Libra, el Nodo Sur entró en Scorpio, que es tu casa 2. Carta del mes. A ver. Esperemos que no Libra, toquemos madera. Si no te resuena, suéltalo. Por eso te digo, si sos de Libra, mira tu ascendente porque tu ascendente te va a indicar que tal vez te afecte de otra manera. ¿Sí? Pero bueno, yo soy realista, no chamullo, no hablo de llamas gemelas ni de mentiras. Yo trato de leer las cartas, yo soy diseñadora, o sea, miro las imágenes, las junto y las leo como un cuento. No chamullo para nada, no me interesa mentirle a la gente. Así que vamos a decir una fuerte verdad, Libra, si sos muy sensible. Nos vemos en la próxima. Pero mira este mensaje. El nodo sur en casa 2 lo que está haciendo acá es sacar de tu vida tu valoración personal. O sea, posiblemente tengas que asociarte con gente que tenga más poder que vos y esto a vos te perturbe. Ya sea familia, pareja, tener un hijo con una persona que medio que te gobierna un poco, ¿no? Lamentablemente esto que puede llegar a suceder, esperemos que no. Y si no te sucede, tenerlo en cuenta para prevenirlo. Bueno, ojalá que no. Libra tiene este tema de ser un signo cardinal y de tener esta posibilidad de gobernar o de dirigir o de ser líder. Cuando viene otra persona que quiere ser más líder que Libra, ahí empezamos con los problemas, ¿no? Aunque no parezca. Aunque todo el mundo diga que Libra es conciliador. Libra es conciliador solo si le conviene. Entonces, en el tema laboral, acá se ve como que alguien te ofreció algo que no te gustaba o algo que no gustó. ¡Pum! Acá hay un cambio radical obligatorio. Si estabas trabajando con gente que te quería gobernar o que eran muy tóxicos, agresivos, no sé. Había algo que no te gustaba, hay un cambio radical y real de trabajo y esto va a seguir sucediendo durante un buen tiempo. Así que Libra, prepárate, ponete la armadura o fíjate o aprovecha si estás con otras personas que tienen más recursos que vos, empiezas a usarlo a tu favor porque acá realmente se ven muchas lecciones de valoración personal de quién soy, con quién me junto, me estoy juntando con gente que no me valora, me estoy juntando con gente que no me paga lo que me tiene que pagar, estoy tomando trabajos que no me alcanzan ni para llegar a fin de mes y esto duele y lo voy a tirar abajo. Libra, igual, quedate porque la lectura termina muy bien ahora que estoy mirando, ¿eh? Sinceramente yo creo que Libra acá tal vez se te ofreció algo que no gustó, algo que tenga que ver con comercio o con movimiento porque miraste 3 de oros con gente, ¿no? con varias personas, no es que pasó algo con la pareja en sí, pero sí me parece que pasó algo con algún socio o alguna cosa que tenga que ver con comercio, puede ser también, o clientes, ¿no? Depende, no es para todos igual, por eso siempre trato de hacerlo lo más general posible. Sí me parece que acá hubo como una especie de pelea o de discusión o simplemente llegó un mensaje que te hizo dar cuenta de que una persona no estaba haciendo las cosas bien o simplemente se apaciguó una relación con alguien. Miremos esto. Miremos esto. Emperador, 4 de espadas y la justicia. A ver, varones Libra también, tal vez, lo que sucedió, alguien que vibra con energía masculina acá tuvo que quedarse quieto, descansar, tal vez alguien, no sé, a veces sucede que te agarra COVID y tenés que estar dentro de tu casa o una semana, quietito, quietito, ¿no? Y bueno, para recuperar, tené en cuenta que cualquier cosa que se detenga es para recuperar tu equilibrio, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso estabas relacionando con gente que te perturbaba, simplemente. A nivel mental sí se ve un poco de perturbación, por eso lo comento más que nada. Yo creo que hay socios o amigos o parejas, hay alguien acá que te confunde, te enterás de algo que te confunde y ahora no sabés qué camino tomar y pesa. Te das cuenta, a ver, ¿dónde está Neptuno con Júpiter? Acá para algunos salen a casa 6, que es la casa del trabajo de las rutinas diarias de la salud. Tengamos en cuenta lo siguiente, Libra, ascendente Libra también, que muchos trabajos por ahí, si estás solo o sola o si sos emprendedor, va a haber gente que es nefasta, de verdad. Vos tenés que darte cuenta de que hay muchas, las energías disponibles están para que alguien venga y te ofrezca algo que no es real. Y esto vamos a hacerlo presente, no vamos a dar vuelta a la cara, acá Libra, hay algo que lo perturba o que lo puede perturbar. Entonces, es muy importante estar atento a que la indecisión puede ser que algo que moleste o tener que decidir entre varias cosas perturba, porque realmente, mira, mira esta carta, es una persona mirando todas esas copas que se le ofrecen, una es una cultura, de una sale una serpiente, de otra sale, no sé, un lagarto, de otra sale una iglesia, es como que las cosas que se te ofrecen no son tan reales como vos pensás, hay como un velo puesto que hace, que vos no te des cuenta que este trabajo realmente no es para vos, o este socio no es para vos, cuidado con las traiciones, porque tal vez hay un negocio que no sale bien y bueno, lo mejor va a ser cortar, simplemente, ¿no? También con el tema de las amistades, yo creo que acá hay una persona que se aleja, se aleja por una cuestión de malabares, acá hay mucha decisión también en el tema de los amigos, de las amigas, hay mucha gente que está ahí, bueno, en abril va a estar Lilith, en Casabondes, así que puede ser que haya amigas feministas que se alejen o mujeres que tomen otros rumbos, otros caminos lejos de ti, mira esto, acá hay gente que se va, claramente, o por ahí hay una amiga que está lejos y te dice, che, hacemos un viajecito, ¿no? gente que está lejos sobre todo que aparezca, que vuelva o gente que se va lejos, claramente Libra este mes, bueno, con respecto al tema del amor yo creo que es lo que mejor sale, sinceramente, Saturno en Casa 5 para algunos de Ascendente Libra está aspectando muy bien al compromiso, entonces, algunos de Libra que tengan ganas de comprometerse es lo mejor que pueden hacer, sinceramente, lo más conflictuado acá es con quién se comprometen a nivel laboral, Libra también tiene, está sanando mucho las relaciones, la gente con la que se asocia, las parejas, está teniendo conversaciones más reales también, más sentidas sobre sentimientos que uno tiene para con el otro, tal vez tu pareja se te esté declarando de otra manera diferente a como era antes, inclusive, entonces, bueno, acá puede suceder, ay, perdón, voy a hacer esto, un segundito, esto es un vivo, así que, ahí acomodo, bueno, Libra, perdón por esto, pero no voy a editar las lecturas porque es mucho trabajo, bueno, acá lo que sucede es que, sobre todo para Boronés Libra, yo creo que hay como una especie de enamorarse o darse cuenta que uno está enamorado de alguien y que le quiere proponer algo, está muy bien aspectado para comprometerse, sobre todo casarse, acá puede haber una propuesta de matriz moñona que miro bien, o puede ser que alguien te proponga algo a vos, está muy bien aspectado para el tema del amor, inclusive para comprometerse con gente que está mejor posicionada económicamente que vos y que te pueda ayudar a sobrepasar esta cuestión económica que no es de las mejores en esta situación y creo que todo es karmático o sea, si a vos te pasa que te das sin trabajo y justo tenés una pareja con plata no sientas culpa porque creo que realmente viene por este lado aprender a recibir de las parejas sobre todo pero de un modo equilibrado no es eso dame algo porque te denuncio me parece una ridiculez sino que esto es más que justo te encontrás con alguien que quiere brindártelo porque te ama las cosas tienen que ser consensuadas siempre ojo con el tema de las amistades que se alejan por esta cuestión también porque a veces Libra se desequilibra ya lo dije en la lectura anterior y aparte de esto hay como una especie de masculinidad sobreexpuesta ¿no? bueno para varones Libra veo común volver a enamorarse e inclusive que vos le quieras ofrecer algo a alguien y para las mujeres Libra tal vez que están solas puede haber dos personas acá puede haber gente de Aries puede haber gente de cáncer escorpio o piscis y puede haber más de una persona sobre todo para los que están solos o solas pero gente muy sensible y también están las mujeres que están solas hay hombres muy machistas y hay mujeres hay hombres muy sensibles hay dos personalidades o hay una que tiene estas dos personalidades yo creo que los varones tienen ganas de amar y bueno la mujer Libra o quien sea que esté mirando la energía masculina acá es la que va a proponer la energía masculina yo creo que acá sinceramente se da cuenta que alguien lo ha engañado fuertemente se alejó de esta persona que le generaba incertidumbre y viene y dice una verdad o te dice que la energía masculina acá está ofreciendo una ayuda la energía masculina acá se da cuenta que alguien te engañó o alguien hizo un engaño entonces se decide a alejarse de esta a ver masculinos Libra están decididos a alejarse de gente que hizo mucho mal de hecho hace un tiempo ya que vienen pensando en esto y pensando en su equilibrio mental muchos con Júpiter nocturno en casa 6 están trabajando el tema de la salud realmente están muy bien aspectados para hacer terapia esto sale en la salud miren esto sale en la salud esto no terapia para mí terapia no se puede hacer terapia de algún tipo yo creo sinceramente que es un gran momento para pedir ayuda a nivel salud sobre todo si tienen problemas de adicciones si tienen problemas de insomnio porque sale esta carta en la lectura del mes que es una persona atormentadísima por ahí te estafaron realmente o alguien te engañó o no alcanza la plata simplemente bueno hay que necesitar ayuda y mirá de nuevo quien te ayuda una persona de poder una reina de oros una mujer que realmente tiene sus cosechas que realmente tiene su seguridad personal acá todas las personas que tengan algún problema sean quien sea que esté mirando si quieren pedir ayuda a alguien atentos a las mujeres seguras de sí mismas empresarias médicas también gente que hace medicina natural algunas personas que pueden ayudar a que tu salud mejore porque es muy importante tener en cuenta que necesitas ser más realista para que tu salud esté bien entonces hacer terapia va a estar muy bien es un mes para enfocarse realmente en mejorar la salud y esto es aquietando la mente y poniendo los pies sobre la tierra siendo realista basta de soñar si te proponen un negocio que es medio raro y desconfías crees en tu intuición pero ponés los pies sobre la tierra ponés la balanza Libra es experto en poner la balanza o sea yo creo que acá te cae la ficha de que alguien no te está proponiendo algo totalmente honesto tenés que poner los pies sobre la tierra si hay algo que hace mal o buscar ayuda buscar la solución práctica yo creo que esto es clave para la salud el tema de las dietas comer más sano pero sobre todo aquietar la mente es muy importante y aparte acá en la mente también sale que la indecisión es lo que más molesta para Libra en este momento más allá de eso más allá de eso para los que están en pareja viviendo con alguien acá sí hay alguien que realmente ayuda hay encuentros más a mitad de camino si estás viviendo con alguien familia hijos hay alguien que ayuda si tenés problemas legales con algún familiar o lo que sea viene alguien a ayudar tiene que ser alguien que vos te des cuenta que no te quiere pisotear eso es muy importante eso creo que es clave para este mes para Libra llega esta ayuda que estás esperando llega esta ayuda que estás buscando por ahí simplemente reparar la casa o por ahí simplemente reparar relaciones familiares por ahí aparece alguien súper objetivo que te ayuda a poner en la balanza dos veces la balanza acá y la balanza acá hay que poner en la balanza ¿me sirve? ¿no me sirve? ¿doy tanto como recibo? ¿recibo tanto como doy? ¿sí o no? ¿quiero algo más equilibrado? por ahí simplemente hay que charlarlo con la pareja simplemente charlar con los hijos nada más que eso dos veces está poniendo en la balanza así que hay mucha energía de Libra hay energía de que alguien se acerca también a ayudar a consolidar un poco mejor las relaciones amistosas y hay mucha energía sinceramente de que si necesitas ayuda que te ayude algún familiar sí, sí, sí claro es muy claro entonces mujeres que están solas acá hay gente de todo tipo hay gente que por ahí puede ser más sensible atención a la gente que es sensible si estabas sola y tu pareja anterior era media machista por ejemplo o si vos mismo eras medio machista ser más sensible intuitivo darte cuenta que alguien te comentó algo desconfiaste esta persona se alejó de vos y te cayó la ficha mucho más tiempo tiempo más tarde ¿no? es como alguien te avisó de que esto estaba pudiendo suceder se alejó se tuvo que alejar de esta persona para que vos te das cuenta que esto estaba pasando de verdad mirá como lo perturbada que está esta persona puede ser vos o puede ser la otra persona en la que estés pensando acá hay alguien súper perturbado que ni siquiera puede dormir entonces atención con eso se vienen cambios grandes cambios que no vas a poder manejar dentro de lo que es tu zona de platita tu zona de cómo ganas tu plata vos sin depender de nadie esto los trabajos que estaban haciendo mal se van a ir la gente que los malos socios chau nos vimos acá sucede algo tal vez este corte te cueste tal vez este corte puede hacer que sea muy pesado pero vas a lograr hacer malabares y yo creo que te van a proponer algo mucho mejor mucho mejor pago porque estás atravesando tareas de valoración personal posiblemente la ayuda venga de una mujer no le digo más y para los que están solos o solas acá viene alguien viene alguien más joven proponiendo algo más seguro más estable yo creo que Libra lo mejor lo mejor lo mejor que puedes hacer en este momento es comprometerte con alguien alguien que sabe muy bien lo que quiere alguien que tiene sus recursos es muy importante y encontrarse a mitad de camino nadie pasa por arriba de nadie tal vez la ayuda simplemente viene de un pariente o de una parienta nada más pero solito ya no podés más esto es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo mejorar la salud porque hay cosas que perturban sobre todo si tenés problemas de adicciones y ahora vamos a ver qué conseja Tarot Ocho no te olvides compartirme un cafecito a modo de colaboración lleva mucho tiempo hacer las lecturas por eso digo que no las voy a editar porque ya quiero agilizar quiero hacer las cosas más rápido así que vamos con el consejito para Libra wow el miserable que miseria que miseria tres empanadas ay no me puedo reír bueno le tengo que poner onda porque la verdad que Libra tal vez antes estaba mejor pero hay un poco de miseria y hay un poco de bueno Libra tenés en cuenta que esto puede llegar a suceder a ver algunos librianos simplemente están trabajando un montón para no caer en la miseria mira esta persona que antigua que es como se está agarrando de las joyas y se está yendo como un loco mira las vidas pasadas cuánta gente que hay ahí esto que está sucediendo ahora ya pasó y está pasando por una situación karmática Libra date cuenta date cuenta que esto que sucede tiene que suceder para que vos puedas sanar todo lo que pasó anteriormente posiblemente esto que esté pasando a nivel karmático de la plata o de la familia o de estar con alguien porque te ayuda y demás tenga que ver con que le pasó a tu mamá en otra vida o le pasó a tu papá en otra vida o a tus abuelos o a tus abuelas o algún familiar esto es algo que tiene esto que vaya a pasar es algo que tiene que pasar ¿sí? no te aferres tanto al trabajo te envejeces se te pasa la vida pensando en una platita nada más ¿eh? Libra espero que te haya gustado te mando un abracito